gracias a todo el apoyo que ustedes nos han brindado durante ya casi dos años es posible hacer que nazca un nuevo proyecto donde se cae el show nuestro programa de radio que tiene también su propio canal de youtube pueden suscribirse cuando gusten para hacer que crezca esa comunidad en verdad nuestro deseo es que nos apoyen en todas nuestras plataformas impolíticamente correcto que es el canal principal el otro canal de aneo de santos terradar 3.0 que es nuestra plataforma internacional y ahora donde se cae el show por cierto voy a hablar a dar detalles al final de este capítulo sobre la película que próximamente se estará estrenando en esta plataforma inmediatamente lleguemos a los 200 mil suscriptores o es posible que si nos desesperamos un poco la estrenemos antes el presidente luis abinader anunció con bombos y platillos que finalmente se eliminó se suprimió se un organismo que fue creado en el año 1987 y que tenía como función como única función de hecho tenemos que destacar esto supervisar las obras que el presidente joaquín balaguer le daba el go o aprobaba a través del ministerio de obras públicas pero en el primer gobierno de león el fernández ocurrió algo si se quiere inesperado con la hoy soy en el momento mismo que félix bautista comenzó a capitanear la si cabe la palabra señores ese organismo comenzó a edificar y construir el mismo en una clara duplicidad de funciones de cara al ministerio de obras públicas esa enemistad que se dio entre félix bautista y algunos ministros que pasaron por la función de obras públicas se debe a que la hoy soy hacía lo mismo que ellos pero también algunos escándalos algunos trapitos que salieron al sol se deben a que entre la hoy soy y el ministerio de obras públicas vivían en buen dominicano matándose pero esto que podría parecer una buena noticia me refiero a que se eliminó ya la hoy soy trae consigo su aspecto negativo y tú dirás bueno pero aneudis pero caramba palos y boga palos y no boga no espérense espérense no no tan rápido vámonos un poco más despacio señores se eliminó la hoy soy institución que ha sido todo un caldo de escándalos y que tiene que ser uno de los una de las direcciones generales porque no tenían no tenía rango de ministerio que mayores cosas sombrias ha de guardar recordemos el tema que el del arquitecto que decidió despacharse hacia el otro mundo en un baño dentro del recinto o edificio donde estaba la bendita la susodicha oisoe por sólo citar un caso drástico en el cual la corrupción pasó del mero tráfico de influencias a cobrar existencias de personas allí la corrupción tocó aquel líquido escarlata que sustenta la vida ese es un caso muy peculiar pero la oisoe también tiene otros tantos escándalos que quedan callados para siempre en el momento mismo que se decide eliminarla sin hacer una auditoría forense como lo plantea julio césar de la rosa de adoco esto no es uno queriendo colocar la figura de julio césar no sino que el abogado en cuestión ha hecho un planteamiento válido no se podía suprimir no se podía eliminar cerrar la oisoe sin hacer una auditoría forense en aras de buscar datos sobre todas las cosas que allí se hicieron porque ese organismo tenía una peculiaridad que ni siquiera tenía el ministerio de obras públicas y es que según sus propios reglamentos funcionaba directamente conectado con el presidente entiéndase que lo que allí se hacía recaía discrecionalmente de manera directa en el presidente ya sea leonel fernández ya sea hipólito mejía ya sea el mismo leonel y después danilo medina todo lo que pasó ahí todo lo que se decidió en esa institución ha quedado de golpe y porrazo en el olvido y se le ha hecho un favor a mucha gente o a unos cuantos quizás y usted puede estar seguro que miriam germán wilson camacho y jenny berenice no han visto con beneplácito esta decisión porque se les ha quitado un gran caso más de las manos y hay quienes podrían pensar hay quienes podrían conjeturar oigan hacia donde voy ahora que como existía un gran contuernio entre danilo medina e hipólito mejía a un punto tal que en los gobiernos de danilo mucha gente cercana o algunos cercanos a hipólito mejía fueron beneficiados con obras quizás la razón por la cual se cierra de esa manera tan unilateral la oisoe sin dar oportunidad a que se investigue lo que había allí podría ser un favor a hipólito mejía buscando que el hombre se aquiete porque en verdad en los últimos días en los últimos dos meses ha estado yo no diría necio sino que con lo del canciller y otras cosas ha estado muy activo el muchacho y tal vez luis sabinader quiso hacerle ese favor para enviarle un mensaje al expresidente hipólito mejía reitero esto es una conjetura que están haciendo algunos por ahí no es de un servidor pero les diré la verdad no me parece del todo descabellada ahora lo que sí tenemos en verdad con el cierre de la oisoe de esta manera sin hacer un estudio forense buscando cosas mal hechas allí es que al ministerio público y a la procuraduría ciertamente se les ha quitado de las manos otro gran caso si eres emprendedor ya tienes tu pequeña o mediana empresa montada tienes que tenerla jurídicamente blindada y para ello yo te recomiendo personalmente que lo hagas a través de la gente de se procur consultorías igualas jurídico corporativas a la mano de tu presupuesto protege tus intereses protégete tú con se procuró quería aprovechar sé que el tema ya no está en la palestra pero quería no quería perder la oportunidad de comentar el tema de esta muchacha daritza zapata la joven que hizo la rendición de cuentas del ministerio de obras públicas a razón de ser la maestra de ceremonia mucha gente se burló otra gente le dio un espaldarazo pero quiero tomar este tema como digamos como una lección de vida para nosotros no tanto por ella nada negativo sino que me recuerda el hecho de que nosotros solemos digamos estigmatizar el error a un punto tal que no queremos cometerlo y al no querer cometer en un error o no fallar nos privamos nos inhibimos de hacer cosas existe todo un cementerio inimaginable de ideas sepultadas que nunca llegaron a nacer nunca se llegaron a implementar por el hecho simple de que quienes las prohijaron por temor a fallar por temor a cometer un error nunca las hicieron ver la luz del día una una ligera metáfora no para significar que esas ideas ni siquiera ni siquiera se implementaron en el paso más mínimo y olvidamos señores cuál es la función real de los errores en el ámbito de lo humano señores no deberíamos tener miedo a cometer errores porque el error no es más que un mecanismo en el ámbito de eso que llaman lo humano que nos ayuda de inmediato a perfeccionar a aprender y hacer las cosas de manera más efectivas la próxima vez nunca debemos temer a los errores porque créanme no existe mejor maestro error es en verdad el hecho de que tú cometas ese mismo paso fatídico dos y tres veces eso sí que podría ser algo en verdad negativo pero en el momento que dejamos de hacer cosas por por digamos tener miedo al error o en el momento mismo que una vez cometido el error lo que queremos es negarlo todo y echarle la culpa a otras personas estamos haciendo dos cosas nos estamos negando a aprender y nos estamos condenando a repetir ese error así que quise aprovechar esto para o ese ese hecho en sí que caramba para hablar del error no dejes de hacer una cosa lo que sea por temor a cometer un error es lo más natural y de hecho adivina que es lo primero que te podría pasar en el ámbito de lo humano así que fluye y cada vez que cometas una pifia antes de ir a echarle la culpa al otro o a las circunstancias repasa tu conducta cien doscientas veces hasta que logres descubrir cuál fue ese punto de actitud accionar en el cual actuaste de manera errática ya tenemos la película hecha en un noventa y cinco por ciento sólo nos falta una escena más que vamos a rodar la próxima semana con el doctor carlos pineda que es una persona que ustedes tendrán la oportunidad de conocer en su rol de actor no de médico no de médico que lo escogimos para el personaje de la película porque cuando se hizo la selección pues entendíamos que nos venía al dedillo sólo falta una escena con el doctor carlos pineda y entiendo que ya tiene que estar lista en tres semanas o un mes y que en ese tiempo tendremos una franja suficiente para llegar a los 200 mil suscriptores pero ojo con algo yo creo que conociéndonos conociendo el equipo inmediatamente eso esté listo vamos a ponerle fecha de estreno así que usted es pendiente esto es un proyecto que lo que hace es contenidos contenidos para que ustedes les dediquen tiempo y seguimos haciendo otras tantas cosas por eso tenemos el otro canal de neody santos por eso tenemos terradar 3.0 por eso tenemos ahora donde se cae el show y el canal madre el canal principal que es este impolíticamente correcto con a neody santos pendientes a la película que ya eso está al doblar de la esquina qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzalo qué tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que si el pd está afuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú ah 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 ah